Es viva Zacatecoluca, con luz hermosa, más limpia, y ordenada mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacatecoluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico de nuestra Zacatecoluca, y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Zacatecoluca, Zacatecoluca, sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Zacatecoluca, Zacatecoluca, más que promesas se ven las obras. Zacatecoluca, Zacatecoluca, hoy la alcaldía sí trabaja por... Zacatecoluca, El F ¡Gracias! 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 ¡Vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista, vista! ¡Vista, vista, vista, vista! ¡Vista, 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 vista, vista! ¡Gracias! 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 ¡Esta en el delg dice! ¡Ap blastño! ¡Ap blastño! ¡Ap casada! ¡Bien! ¡We, las muerto! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 que van a participar el sábado vamos a ver quién sale la ganadora gracias por Ana y en esta oportunidad de Natalia Bracica y del club del Gómez de la compañía 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 ¡Gracias! 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 No tenga pena que a Lugas Madrid le dé ese choque. Bueno, bueno, buenos aires, amigos. Ahí estamos, presentes aquí, saludando a nuestra querida gente de Zacatecoluca. Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 1920. Así es que en el 2020 nos vamos a ver de nuevo, si el mundo quiere. Y que nuestro Dios, que está por nacer en el 24 de diciembre, nazca en todos nuestros corazones. Es el deseo de Armando Rodríguez. Así es que ahí vamos por todos, no vamos a atropellar al árbol, vamos despacito. Así es que se hagan... Por favor, mayocitos, mayocitos, por favor. Aquí vamos por todos, ya dejamos a la carroza atrás. Por favor, vienen despacio porque la guanquita creo que se nos ha agotado. Ya no aguantó el camino, así que por ahí vienen. Bueno, recordales que el evento de diciembre... Bueno, dejamos atrás a la guanquita. Se nos ha ganado a la desocoverana de nuestra polémia, el 10 de diciembre de ella. Así es que creo que es muy triste porque la camioneta... No se va a pasar a la cúpula con el centro, que está ahí. Es una cosa muy bonita. Y es que... Por eso, no hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. No hay que ir a traer a la patria. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el trabajo de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Mis calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Mis haquite Coluca, mis haquite Coluca. Más que promesas se ven las horas. Mis haquite Coluca, mis haquite Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Mis haquite Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques vivas. Sácate Coluca Hoy vista hermosa, más limpia Y ordenada mi bella ciudad Con sus calles tan limpias Viva Sácate Coluca Doctor Francisco Salvador Iresi El alcalde que cumple Por el rescate histórico De nuestra Sácate Coluca Y el trabajo de nuestro alcalde Doctor Francisco Salvador Iresi Que linda, que linda luce mi ciudad A los miembros del Consejo Del Consejo Brudalista también Buenas noches, bienvenidos that were that make up USA 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte de abrazo para la Banda de Paz! El complejo educativo José Simeón Caña, les agradecemos su participación en este correo 2019. Vamos a dar espacio para que puedan ir avanzando ellos y así puedan continuar su desfile. ¿Se pueden hacer un poco más? Van avanzando, por favor, muchas gracias. Tienen el espacio ahí, el público le va a dar espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! pero no sé con quién está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Segura? 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Es grande! ¡Ehhh! ¿Sinmón? ¡Ajá! Aquí estoy donde los micrófonos, ajá! Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad. Su plaza cívica, mercados y parques, ¡viva! ¡Sácate con lugar! Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad. Con sus calles tan limpias, ¡viva! ¡Sácate con lugar! Por Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico de nuestra Saca de Coluca y el trabajo de nuestro alcance. Qué linda, qué linda luce mi ciudad. Tan limpia y tan ordenada. Con sus nuevos mercados construidos. ¡Sácate con lugar! Sus calles, sus parques lucen tan bonitos. Rescato toda su historia. Trabajo de nuestra alcaldía. Quizá no tengo lucas, quizá no tengo lucas. Más que... Ahí está picando, hola, 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 hola. Sí. ¡Viva! 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 Más limpia y ordenada, mi bella ciudad. Con sus calles. Con sus calles tan limpias. ¡Viva! 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 El Lida, que linda luz en mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca, más que promesas se ven las obras. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca, hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Y sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Zacate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacate Coluca. Y sáquate Coluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico de nuestra sáquate Coluca, y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luz en mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Más que promesas se ven las obras. Pues sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti. Pues sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Zacate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacate Coluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico de nuestra Zacate Coluca, y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luz en mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Más que promesas se ven las obras, sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Zacate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacate Coluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico, de nuestra saca de Coluca, y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Más que promesas se ven las obras, sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Zacate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacate Coluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico, de nuestra saca de Coluca, y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Más que promesas se ven las obras, sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, su plaza cívica, mercados y parques, viva Zacate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacate Coluca. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple. Por el rescate histórico, de nuestra saca de Coluca, y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Más que promesas se ven las obras, sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada, mi bella ciudad, con sus calles tan limpias, viva Zacate Coluca. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca, y sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. Hoy la alcaldía sí trabaja por ti, sáquate Coluca. el aplauso para el Injocica que está poniendo este toque especial en este correo de nuestras fiestas patronales en este correo en este correo en este correo en este correo el aplauso para la participación del Instituto Nacional José Simeón Cañas de nuestra ciudad de Zacatecoluca haciendo presencia en nuestros festejos patronales en este correo les pedimos al Instituto Nacional José Simeón Cañas y les agradecemos por su presencia y les agradecemos por su presencia en el desarrollo de nuestro correo de las fiestas patronales y tenemos la presencia de los buenos amigos de Club Roja Salvadoreña una entidad humanitaria y aquí tenemos la presencia de la presencia de la presencia de la presencia de la reina de la presencia 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 de la pres dicembrinas, imagínense de cuándo estamos celebrando nuestros festejos patronales y ahora 2019 decimos presente, aquí estamos cada vez más largo el correo por las diferentes empresas también que se unen para ponerle ese toque especial regalando artículos, tirando dulces para la población viroleña muchas gracias a todas las empresas que se han unido al desarrollo de este correo de nuestros festejos patronales a continuación tenemos la carroza del sector Las Esperanzas una bonita carroza que nos hace recordar nuestras fiestas también la típica, la original la única, la Chicago la que siempre no debe faltar en las ferias de los festejos patronales de cualquier municipio, ciudad en cualquier lugar siempre vamos a ver el carrusel de caballitos los caballitos el que no se subió un caballito de eso dice no tuvo infancia siempre pasamos por esos procesos ahí tenemos esta carroza de los buenos amigos del sector Las Esperanzas y siendo presente en este correo de los festejos patronales 2019 19 ¡Sinzefe! 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 De esta manera entonces agradecemos a los buenos amigos del sector Las Esperanzas Por su participación en este correo de las fiestas patronales Y no puede faltar en los festejos patronales los famosos viejos Ahí están el cipipillo, los personajes de nuestra idiosincrasia de Zacatecoluca La Ciguanaba Esos personajes que le ponen ese toque humorístico siempre a los festejos patronales Bueno también tenemos la presencia Del destacamento militar número 9 Yuseli I haciendo presencia en el correo de las fiestas Una institución que siempre está al servicio de la patria Destacamento militar número 9 Haciendo presencia en este 2019 En el desarrollo de este correo de las fiestas Y como siempre en el correo No pueden faltar las batucadas Ese toque especial que le ponen los chichimecos Eso es lo bonito de los festejos Zacatecoluca está de fiesta Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a todos Querida familia, es un momento para compartir todos Como familia y ser partícipe de este correo de las fiestas patronales De nuestra querida Zacatecoluca Sí, ya me di cuenta Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Su plaza cívica, mercados y parques Viva Zacatecoluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Con sus calles tan limpias, viva Zacatecoluca Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple Por el rescate histórico de nuestra Zacatecoluca Y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi Qué linda, qué linda luz en mi ciudad Tan limpia y tan ordenada Con sus nuevos mercados construidos Zacatecoluca, Zacatecoluca Sus calles, sus parques lucen tan bonitos Rescatan toda su historia Trabajo de nuestra alcaldía Zacatecoluca, Zacatecoluca Más que promesas se ven las obras Zacatecoluca, Zacatecoluca Hoy la alcaldía sí trabaja por ti Zacatecoluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Su plaza cívica, mercados y parques Viva Zacatecoluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Con sus calles tan limpias, viva Zacatecoluca Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple Por el rescate histórico de nuestra Zacatecoluca Y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi Que linda, que linda luz hermosa, tan limpia y tan ordenada Con sus nuevos mercados construidos Zacatecoluca, Zacatecoluca Sus calles, sus parques lucen tan bonitos Rescatan toda su historia Trabajo de nuestra alcaldía Zacatecoluca, Zacatecoluca Más que promesas se ven las obras Zacatecoluca, Zacatecoluca Hoy la alcaldía sí trabaja por ti Zacatecoluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Con sus calles tan limpias, viva Zacatecoluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Con sus calles tan limpias, viva Zacatecoluca Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple Por el rescate histórico de nuestra Zacatecoluca Y el trabajo de nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi Que linda, que linda luce mi ciudad Tan limpia y tan ordenada Con sus nuevos mercados construidos Zacatecoluca, Zacatecoluca Sus calles, sus parques lucen tan bonitos Rescatan toda su historia Trabajo de nuestra alcaldía Zacatecoluca, Zacatecoluca Más que promesas se ven las obras Con sus calles tan bonitos, viva Zacatecoluca Hoy la alcaldía sí trabaja por ti Con sus calles tan bonitos, viva Zacatecoluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada a mi bella ciudad Zacatecoluca, así que sean bienvenidos nuevamente Al correo de nuestra bellísima y majestuosa Zacatecoluca Poniendo en la estazón en estos puestos patronales Y así es Giovanni, ¿cómo seguimos? En esta noche de terriada, donde vemos belleza y elegancia viroleña Muchas gracias, Stephanie, por tu valiosa colaboración con el Comité Técnico de la Alcaldía Que está realizando estos festeos patronales 2019 Stephanie, ¿cómo has visto la afluencia de personas hoy en este año? No, Giovanni, no sabía que Zacatecoluca posee una población grande Y pues, con razón sobre la cabecera, ¿no? Exactamente, y así tenemos el ingreso del Complejo Educativo El Complejo Educativo de la Banda de Paz del Complejo Educativo Profesor Carlos Lobato Bueno, les damos el espacio necesario a las cachiporristas ahí Para que puedan demostrar sus habilidades y destrezas En ese correo de las fiestas Las dejamos ahí con la Banda de Paz Acérdate del Complejo Study ¡Gracias! 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 manera hacen presencia en el correo de nuestra fiesta patronal es dos mil diecinueve bienvenidos a todos los hermanos que nos están visitando los diferentes municipios todas las personas que nos visitan de los diferentes municipios stefani hay personas que vienen de san juan de san rafael de santiago incluso a observar este correo ha sido lo principal es un nuevo el que se está visitando las fiestas muro leñas una vez más en el correo iniciando los festejos patronales de nuestra bellísima sácate con lucas para los amigos que nos están viendo en internet stefani nos estaban comentando algo así es se pueden encontrar en vivo desde la página principal de nuestra alcaldía municipal de sácate con lucas está siendo transmitido en vivo es limpia y ordenada mi bella ciudad con sus calles tan limpias vivas sácate con lucas francisco salvador messi el alcalde que cumple gracias a todos los hermanos que nos están viendo en vivo desde la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. el joyful del futuro de esta ciudad es un gran Natomiast está participando en vivo en vivo hasta el camino de la ciudad. esta es la participación de la banda de más del complejo educativo profesor Carlos Lobato con las bellas cachipurristas la banda de paz haciendo presencia en estos festejos patronales dos mil diecinueve para los buenos amigos de internet por ahí les estamos enviando saluditos porque está en señal en vivo recuerden encontrarlo y sintonizarlo en la página principal de la Academia Municipal de Sácate con Luka Sácate con Luka apegada siempre al tema pues era un criterio que se les estaba evaluando anteriormente agradecemos la participación del complejo educativo profesor Carlos Lobato jóvenes entusiastas poniéndole la música vamos a pedirle que vayan avanzando para darle fluidez al desfile muchísimas gracias por su participación a las cachipurristas gracias por su participación también en este desfile del correo esta es la participación del complejo educativo profesor Carlos Lobato en este correo de nuestras fiestas patronales Sácate con Luka tierra de grandes triunfos un dato curioso e histórico allá por el año 1850 fue que la iglesia de Santa Lucía fue construida de madera imagínese que curioso el baile del hawaiano tenía un fin era terminar la fachada de nuestra catedral actual esta obra contando con el apoyo del comité de ciudadanos violeños iniciaron el tradicional baile hawaiano así es ahora vemos a nuestro enfrente de nosotros la imponente catedral gracias al baile del hawaiano que luce espléndida en esos festejos patronales muy bien son datos históricos que estamos compartiendo las fiestas patronales son en honor a Santa Lucía y a nuestra señora de los pobres en 1940 inició las fiestas patronales en honor a Santa Lucía y a la Virgen de los pobres del 13 al 26 y ahora Zacatecoluca por tradición ha hecho todo el mes de fiestas Zacatecoluca algo muy particular es eso gracias saludos a los buenos amigos que nos visitan agradecemos a las empresas por su participación también regalando diversos artículos al pueblo viroleño bueno Stephanie tenemos se va acercando una carroza a ver si nos si nos dice de quien se trata ante ustedes la carroza de la colonia San Carlos número uno una bonita carroza mira Stephanie elaborada por los miembros de la de la colonia la colonia San Carlos número uno con su carroza es sabiamente decorada con arreglos patronales que representan la magia y fantasía de nuestros festejos patronales al fondo se puede observar el proceso de transformación de nuestra colonia triunfa triunfa logrado con apoyo de diferentes instituciones lo cual va caracterizada por tres diferentes etapas un antes que muestra las calles en mal estado también mostramos el proceso de ejecución de proyectos seguidamente se observa en nuestras calles transformadas en la actualidad al extender los brazos la bellísima Katherine Hernández podemos observar la imagen de nuestra catedral también se observa el tobogán de nuestro turist centro y chamiche y nuestro proceder presbítero doctor José C. Meón Cañas y vía corta al lado izquierdo describimos la imagen de nuestro huelcan Chichontepep seguido de un búho para embellecer nuestra carroza nos acompañan nuestros reyes infantiles Valentina Quitanilla y Alexandro Durán el lema Sacatecoluca tierra de grandes trunfos así la colonia San Carlos número uno engalana nuestro desfile el correo de nuestra bellísima Sacatecoluca muy bonita muy bonitos elementos muy bonita descripción que han hecho los los amigos de colonia San Carlos agradecemos a las empresas también que proporcionan los diversos regalitos ahí para nuestra población viroleña con esos dulces para los niños diversos artículos bueno ahí están tirando todo la casa por la ventana y a lo último en este correo de nuestras fiestas recordándoles también las diversas actividades que vamos a tener en torno a la celebración de la fiesta patronal ahí van ahí van los dulces muy bien no se les olvide el próximo sábado 7 aquí en esta misma plaza Stephanie vamos a tener el 7 así es la elección de la reina de los festejos patronales 2019 te esperamos a las 7 pm en nuestra plaza histórica la entrada como siempre va a ser un juguete nuevo aclaramos nuevo nuevo porque a los niños hay que darle algo bueno algo que sea útil juguete nuevo va a ser la entrada para el próximo sábado 7 la elección y coronación de la reina de los festejos patronales 2019 y recordarles que para el 10 martes 10 vamos a tener la carroza oficial donde van todas las reinas y va a ser la recepción en honor a la reina de los festejos y observamos a Catherine Hernández primera lucendo su vestido típico de color blanco muy bonito vestido con esos dibujos emblemáticos de nuestra querida ciudad de Zacatecoluca prócer José Simeón Caña del volcán Chinchón Tepec la majestuosa catedral Nuestra Señora de los Pobres monumentos la carroza de la colonia San Carlos número uno bellamente decorada con arreglos flotales que representan la patria y fantasía de nuestros festejos patronales con su soberana Catherine Hernández primera sin duda alguna bellísima vironeña todas las señoritas que se han preparado nuevamente para que este próximo sábado 7 las veremos aquí en la plaza pidiendo por la corona así que se esperemos la elección de la regla de los festejos patronales 2017 y bueno en el marco de las actividades religiosas también tenemos el 11 la procesión de la Virgen de Guadalupe que saldrá a las 6 de la tarde esto es el marco de las celebraciones religiosas y el jueves 12 vamos a tener la misa en honor a la Virgen de Guadalupe hay mucho perforo y mucha devoción también a esta celebración religiosa de la señora de Guadalupe quien se aparece en México en el Cerro Tequilla muy bonito lugar digno de visitarlo es una maravilla estar ahí y luego el jueves 12 tenemos la procesión de honor de Santa Lucía recordemos que las razones de ser de los festejos patronales son en honor a un santo a una santa de nuestra religiosidad a todo el padre y especial en el calendario romano aquí tenemos la participación de la banda lo dejamos con ellos de los festejos de los festejos de los festejos ¡Gracias! 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 Agradecemos a la Banda de Paz que nos ha acompañado en el desfile también hemos tenido la presencia de ellos seis bandas de paz nos han acompañado en esta tarde noche el que pide el correo de nuestro festejo patronal de 2019 y de esas carrozas también las cuales se están haciendo su ingreso final a este lugar donde podemos aprenderlas a cada una de ellas bueno, sepan y tenemos ahí la carroza de la colonia San José la colonia San José según tenemos acá, entendido son los hermanos que vienen ahí con una bonita de la roza una decoración muy bonita que nos identifica a todos como violentes que somos Andrea Primera hace su ingreso en este correo y con la fuerza del público se despide en este domingo el señor es un poquito en el cual está dibujada la patrona de Zacatecoluca Santa Lucía decorada también con flores y como siempre acompañado por los miedos de su adesco en apoyo en estos festejos patronales y a continuación tenemos el ingreso de otra carroza muy bonita así es yo y así recibimos la casa la cultura y convivencia de saca de conducados una bonita carroza mira este palique en el cual podemos ver y destacar mucho el arte de la pintura así es lo dice que este carroza contempla la historia de nuestra Zacatecoluca donde a su costado marca las imágenes de un pueblo que avanza proyecta produce y materialismo sus costumbres y tradiciones esta es la presencia y la participación de la Casa de la Cultura en esta noche en este correo de las fiestas patronales así es como cuarto principal la carroza posee dos niños que porta una la cual hemos querido representar ante ustedes en este desafío de un grupo de correo con referencia a Zacatecoluca tierra de grandes triunfos este es el tema que nos acompaña en este año Zacatecoluca tierra de grandes triunfos y ahí podemos ver las carrozas como han sido elaboradas bajo este tema así es casa de la cultura y convivencia de Zacatecoluca tenemos ahí alguien muy conocido por todos Zacatecoluca quien va en esta carroza en nombre de Antonio Díaz también tenemos a Camilo Minero muy bien personajes de nuestra ciudad Casa de la Cultura impulsado de proyección pictórica viruleña con los psicólogos de Arabia de Canasto y su flor de caña muchísimas gracias y con el aplauso del público se despiden las representantes de la Casa de la Cultura ella es esa es mi primera muy bien ciudad de grandes triunfos Zacatecoluca nuevamente se viste de gala en estos festejos patronales celebrando a sus patronas Santa Lucía y Virgen de los Pobres que bonito ver a la familia reunida en estos eventos que hacen especial a Zacatecoluca y no se nos olvide que el próximo sábado tendremos una elección y coronación de la Reina de los Pestejos aquí en esta plaza nos invitamos a la noche a la elección de la Reina de los Pestejos patronales y la entrada como de costumbre es un juguete nuevo insistimos en eso un equipo nuevo para llevarlo a los de las diversas comunidades de nuestra Zacatecoluca también recuerden que el precio de este juguete no vale más sino la sonrisa de un niño eso es correcto Stephanie bien dicho así tiene que ser por eso necesitamos juguetes en buen estado para que puedan ser llevados a todos los niños de las colonias y barrios de nuestra ciudad de Zacatecoluca y bueno intentamos conocer las diversas actividades que también vamos a estar celebrando en torno a los Pestejos patronales 2019 les comentamos que para el sábado 14 la fiesta en honor a la Reina del Hawaiano lugar va a ser aquí en el Centro Histórico les comentamos también que el lunes 16 va a haber un festival juvenil ¿cómo se titula? mira si nos puedes decir tú tienes talento va a ser ahí en el parque Parque Peña a las 6 pm y vamos a tener a los amigos si es un festival para la juventud pero ya ya que se titula la principal juventud tú tienes talento vamos a ver que impresiones nos deja este evento buenísimo buenísimo evento en viernes 13 ya se inicia el recorrido de las diversas carrozas y como de estar en la tradición el barrio Santa Lucía aparece también otra colonia si nos vas a conocer este muy bien ese día les tocaría también celebrar sus festivales patronales también también observaba yo ahí que que nunca sigue reviviendo las tradiciones y costumbres con un rodeo profesional ¿a dónde? va a ser allá por el Ircán que están diciendo aquí según el programa así es ese 28 de diciembre te esperamos también tenemos el festival mariano Dios mediante se vaya a poder realizar el festival mariano aquí en esta plaza también en honor a la patrona de la diosa si se que este caso nuestra señora de los invitamos a las diversas actividades que en todos los barrios y colonias está Zacatecoluca está de fiesta señoras y señores y qué bonito es ver cómo vamos a un barrio vamos a otro barrio a la quema de púlpora qué bonito es ir a Zacatecoluca en las noches aquí también en esta plaza en estos parques iluminados con ese espíritu navideño este barrio dejamos marcado el correo de López Ojo Cuatro Grales lo puedes encontrar en la parte principal de la carrera municipal de Zacatecoluca muy bien recordarás que para el martes 17 le va a tocar a residenciar el recreo pasa de la cultura y el festival es que venga astronómico es que es simpático cuando dicen hay varios barrios o colonias y dicen yo quiero ir a uno yo quiero ir a uno y andan turnándose de un lado para otro y a los bailes también esa es la fiesta de Zacatecoluca eso es lo bueno compartir como familia como vinoleños que somos unos con otros en unión una actividad muy interesante para el miércoles 18 tendremos historias de mi tierra nos vamos a concentrar allá en la estación del ferrocarril a las 3 de la tarde que bonito va a estar esa actividad y ese día también nos toca celebrar a la colina en las margaritas las bancadas 1 y el prelegal número 1 así es también el día 15 19 la policía nacional de Zacatecoluca y la colonia 25 de septiembre la colonia del Nilo bueno todas las colonias aparte de instituciones van a celebrar su guía van a coronar a su reina van a hacer la quiebra de piñatas también para los niños de sus colonias y qué decirlo de a todos una fiesta entre las adesco de los papeles y colonia ese es el sentido de las fiestas patronales así es y se puede como que ha sido por sus alegres y conozcas carnavales muy bien vamos a dar espacio ahí a las capipolitas que avanza de la siguiente banda de paz para que puedan bailar en un espacio prudente ahí muchísimas gracias a todas las personas que nos visitan de los diferentes lugares municipios incluso de nuestro departamento de la paz a todos los hermanos también lejanos que por estas épocas se hacen presente en nuestra categoría bienvenidos les pedimos que basen un poquito más para que puedan tener mayor espacio para poder bailar las capipolitas y la banda puede interpretar esa música que lo caracteriza a ella en nuestras habilidades que es un poquito que es bendito es bendito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ...